Bueno, Flavio, entremos en materia. Para ti, mirándolo desde tu perspectiva observante, ¿cierto? ¿Hay una intromisión de un poder del Estado en otro? En la actitud de la Corte Suprema es un ministro, este documento, carta que se hace en circular, que se conoce y que ha molestado tanto a algunos constituyentes. Buen día para ti. Hola, buenos días. A ver, creo que es importante hacer una distinción en esta discusión porque hemos conocido propuestas a lo menos preocupantes de la Comisión de Sistema de Justicia. ¿Y cuál es esa distinción? Una cosa es decir algo que, digamos, es plausible, correcto, y en ese sentido, respecto al fondo de lo que dijo la Corte Suprema, me parece plausible y correcto. Y otra discusión es si es correcto que lo diga. Y en la forma en que lo dijo. Y ahí tiendo a coincidir con los convencionales que han criticado la intromisión en el proceso constituyente. Entiendo que los ministros de la Corte Suprema fueron especialmente deferentes a la hora de señalar en su declaración que esto era con el ánimo de colaborar y que en ningún caso intentaba vulnerar la autonomía de la convención. Bueno, dejando de lado eso, creo que es importante explicar, y quizás podríamos dedicar un minuto o al menos, o dos, la importancia de la independencia judicial. Pero un momento, Flavio, primero vamos con el tema uno, digamos, que es el tema de la forma. Después, súper bien, entremos en el fondo. Pero en la forma, hay distintas maneras en que la Corte Suprema puede hacer valer su opinión, o sea, expresar su profunda preocupación porque no le gusta una norma, y hay preocupación de parte de muchos distintos abogados constituyentes muy distinguidos, Fernando Atria, Mauricio Daza, Manuel Arroyo, que han expresado preocupación por la manera en que hicieron eso, porque tenían distintas opciones para hacerlo. Y al final, ellos mandaron un documento a todos los jueces y juezas del país en una forma así publicitaria que está ruido de sables. O sea, hay una forma de ser eso que no fue diferente más allá del lenguaje que dice. Una cosa es decir, queremos ser muy diferentes, pero ándanse a la cresta. Es un poco de eso. O sea, es que no, no fueron diferentes. Diferente habría sido ir a la convención, expresar eso de otra manera. Encuentro yo eso lo que están diciendo los constituyentes, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay que, coincidiendo contigo, coincido contigo que la forma debía haber sido quizás otra. Pero, por otro lado, también es cierto que hemos escuchado, hemos conocido propuestas de la Comisión del Sistema de Justicia que son muy preocupantes. O sea, lo que se conoció ayer sobre una propuesta de renovar los tribunales superiores de justicia a través de una comisión nombrada por el presidente de la República dentro de los pocos meses después de entrar en vigencia la Constitución, eso es, derechamente, algo inaceptable. No, pero, un momento, un momento. Estamos confundiendo las cosas. Estamos confundiendo las cosas acá, Flavio. Porque hay dos cosas distintas. Hay una propuesta de fondo, ¿cierto?, que es lo que está discutiendo la Comisión acerca de cambiar todo el sistema de nombramiento de jueces y juezas en Chile. ¿Ya? Que es una cosa que podemos conversar acerca de eso. Lo que pasó después es que la Corte Suprema hizo esas declaraciones en contra. No existía la cosa que tú estás describiendo en ese momento cuando la Corte Suprema hizo sus descargos. Ellos, en la comisión, hicieron eso como una forma de decir ojo, ustedes como gremio, porque son gremio, al final es como los empresarios diciendo no nos gusta la ley de propiedad privada, vamos a empezar por medios de comunicación a hacer contracampaña. O, peor, porque estamos hablando de instituciones del Estado, como si el Ejecutivo empezó a comentar como la figura de Piñera, diciendo no nos gusta este sistema que quita poder al presidente. Y en eso declararon este documento que dice hay que revisar la posición de todos los jueces, que no es una propuesta de fondo realmente, sino una respuesta, si ustedes hablan en ese tono, nosotros vamos a hablar en ese tono también. Que encuentro que es una mala propuesta, pero no es la propuesta de fondo. Es el resultado de la falta de respeto para el Estado de Derecho de parte de la Corte Suprema actual. Y si ellos van a jugar, eso es el problema que si uno empieza, porque uno puede tener desacuerdo acerca del diseño de instituciones, pero si la Corte Suprema va a actuar de esa manera, sin respetar la forma, entonces la convención también puede responder de exactamente la misma manera, sin respetar el fondo. Y eso lo tengo entendido, es esa propuesta que es mala, estoy de acuerdo contigo, pero que es al final un juego de respuesta a eso, no la propuesta original. Sí, mira, y lo reitero, por tercera vez yo estoy de acuerdo contigo que la Corte Suprema no procedió de la manera en que debería haberlo hecho. No obstante de que en el contenido de lo que ellos dicen, tienen razón. Ojo, yo estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo respecto a que habría una afectación grave de la independencia judicial y que eso es una vulneración, no solo, digamos, la independencia judicial. Con la propuesta original, no con lo que está haciendo. Es un estándar internacional de derechos humanos en esta materia. Y estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Ahora, también fue la propia convención la que pidió a ciertos órganos constituidos colaboración. Y yo creo que, a ver, hay que buscar la fórmula y espero que la convención y la comisión la encuentren, buscar la fórmula en donde hay que bajar, digamos, revoluciones, bajar unos cuantos cambios a esta polémica. Porque es cierto que nuestro sistema de justicia requiere cambios. Y varios de esos cambios van a ser incómodos para los jueces. Y que eso va a significar que van a estar incómodos también y pueden eso manifestarlo públicamente. A la inversa, también van a haber buenas o malas propuestas y no queremos tampoco que los jueces sean un actor político en esta discusión. No es su rol. Pueden opinar, podemos escuchar sus opiniones porque la propia comisión los ha invitado a exponerlas y eso es valioso. Es incómodo también que, por ejemplo, la vocera de la Corte Suprema se ande paseando por los canales de televisión opinando. Exactamente. Hay que bajar esto, creo. Y espero que la comisión y la convención tenga la inteligencia política suficiente como para bajar el, digamos, bajar el perfil a esta polémica. Es preocupante que nos entremos en eso. ¿Y sabes por qué también es preocupante? Porque en la propia comisión se han aprobado normas muy valiosas que van en una buena dirección. Esta norma sobre jueces a plazos, esta otra norma transitoria sobre renovación de los jueces son normas inviables. Nadie va a apoyar eso. O sea, o al menos, salvo algunos convencionales que la suscribieron, yo creo que quizás ellos pueden luego hacerle cambio importante a esas propuestas, pero no tienen posibilidad de ser aprobadas. En cambio, hay otras normas importantes que sí se están discutiendo, que sí se han aprobado, como por ejemplo dividir la función de administración, la función de impartir justicia, entre crear, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar la carrera judicial dentro de la instancia, decir que un juez de familia se especialice, sea toda su vida un juez de familia, que es algo que requiere mucha especialización, o un juez penal, lo mismo, y que no sea necesariamente la carrera ir subiendo de la primera instancia, luego la corta apelación y la corte suprema, sino que se pueda quedar, por ejemplo, todas esas que son propuestas interesantes, que hay que analizarlas en detalle, que hay que conversarlas, que hay distintas opiniones, que se han ido aprobando algunas de ellas. Yo preferiría que nos centráramos en esa discusión. Ya, porque vamos con eso. Menos polémico, que en esto otro que creo que hay que bajar, espero que la comisión sea políticamente... Entiendo que ya hay más de 15 normas que se votaron en la mesa de trabajo, ¿no? Sí, en más, estaba revisando, hay varios consensos bien transversales en esa comisión. Sí. Y que son, ojo, también algunas cosas que quizás a los jueces no le van a acomodar mucho, porque van a perder algunos de ellos bastante poder. Hoy en día, nuestro sistema también tiene problemas importantes. O sea, la nominación de jueces pasa por una intervención también de poder político actualmente, del gobierno que es el presidente de la República que nombra, interviene en los tribunales superiores de justicia. Entonces, un juez si quiere seguir progresando en su carrera tiene que quedar bien con el gobierno, quedar bien con sus jefes, digamos. todos los sistemas tienen pros y contras. Entonces, hay que evaluarlo, conversarlo, y hay cambios que hacer, varios de ellos, obviamente, como les digo, van a ser incómodos quizás para los jueces, pero también es importante y a mí me parece importante remarcarlo, que los convencionales también sepan que hay ciertos límites. Límites para alguien, yo creo, nadie puede dudar de que yo estoy completamente comprometido con el éxito de este proceso, pero hay propuestas que yo creo que ni siquiera deberían presentarse o al menos debería haber un filtro previo importante como algunas que hemos conocido últimamente, bueno, la de allí que me parece especialmente grave que claro, no ha sido la que se ha estado discutiendo en esta polémica, pero debiera haber un filtro. Yo creo que quizás falta más biblioteclico. La Secretaría Técnica debería haber cumplido quizás un rol de entregar más insumos, decirles, miren, en esta discusión hay estándares mínimos, básicos, que impone, por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos para resguardar la independencia judicial, el debido proceso, y ya está. Desde aquí construimos. Te entiendo. Y desde ahí están las propuestas. Hagamos quizás una explicación para los que nos están escuchando acerca de esta comisión que estamos conversando, que es la comisión que ve temas de la institucionalidad como la Controlaría, institucionalidad como el Banco Central, institucionalidad como el Sistema de Justicia. Dentro de eso hay una propuesta desde esa comisión para cambiar el mecanismo de nombramiento de jueces y juezas en Chile. El mecanismo que existe actualmente, como muy bien dice Flavio, un sistema donde hay intervención política y también intervención de parte del mismo Poder Judicial. Para llegar a ser juez en la carrera judicial uno necesita estar en una terna, ¿cierto? Y esa terna ¿quién lo confecciona? La Corte de Apelaciones. Entonces los jueces de cierta forma se autonombran y porque es una jerarquía entonces los jueces que están de más bajo rango necesitan quedar bien para citar a un don Flavio Quesada quedar bien con sus jefes. Perfecto, es el primer problema. Segundo problema con el sistema actual es que después de quedar en la terna las elecciones del presidente de la república. Entonces uno tiene que quedar bien con los jefes y también con el gobierno. Entonces hay una intervención política súper fuerte. Frente a eso ¿qué propuso la comisión de la convención constituyente? Ellos propusieron la creación de un consejo técnico no nombrado por el presidente de la república un consejo técnico mirando por ejemplo el modelo portugués el modelo italiano en lo personal ese modelo me parece un modelo súper moderado porque de hecho en Estados Unidos y nadie va a cuestionar que en Estados Unidos hay independencia judicial uno no quiere que un tribunal determine la culpabilidad de una persona determinada a través de los matinales digamos esto es muy peligroso el populismo penal es un problema pero en Estados Unidos donde sí existe independencia judicial donde los jueces tienen espacio para fallar según su interpretación de la ley igual hay elecciones directas de jueces California tiene un sistema de elección directa de jueces y además han habido elecciones revocatorias el famoso caso donde la profesora catedrática de derecho de la universidad de Stanford organizó una campaña exitosa para una elección revocatoria de un juez que dio un juez graduado de la misma universidad de Stanford un caso interesante porque estaba muy involucrado con el mundo de deportes y había fallado seis meses a una estrella de deportes un nadador que había violado a una chica en una fiesta seis meses en vez de seis años que es lo que pidió la fiscalía por un problema de cultura de violación por un problema de machismo y sacaron a ese juez entonces hay situaciones donde incluso en países donde se respeta la independencia judicial hay mecanismos de intervención para el nombramiento de jueces y es un caso mucho más extremo que propone de forma muy moderada la convención constituyente chilena nada de nombrar elección directa de jueces que es el sistema californiano no solamente un consejo técnico donde en vez de ser nombramiento de corte de avalaciones con el presidente de república un consejo técnico que concursa cada ocho años y frente a eso la corte suprema respondió de esa manera que me parece desatada y inaceptable y después de eso la convención hizo esa cuestión de decir bueno vamos a revisar a todos los jueces entonces que no es no es la mejor forma pero si uno vuelve a la propuesta sensata que originó antes de que la corte suprema empezó a crear controversia innecesaria yo creo que la propuesta es bastante razonable o no si yo estoy completamente de acuerdo contigo que es una propuesta razonable hay bueno hay distintas opiniones pro y contra de que atribuciones darle como constituirlo porque hay distintas propuestas de quienes deben conformarlo todo eso es lo que deberíamos estar discutiendo ahora y lo que debiéramos tratar de estar explicando también a la ciudadanía para que entienda qué es lo que está en juego acá pero por lo mismo que me parece preocupante que aparezcan otras que generan polémicas innecesarias que dañan la discusión que cambian el foco y que digámoslo también permite que aquellos que no están tan entusiasmados con este proceso pongan su atención especialmente en esas polémicas y no en estas otras discusiones fundamentales claro ahora como tú también decías en esta misma comisión se han aprobado distintas propuestas se presentó una propuesta de Banco Central bastante transversal de una autonomía del Banco Central modernizando también su integración se presentó una propuesta de separar como tú dices la función de administración de poder judicial porque bueno administrar un tribunal no es solo un juez digamos redactando sentencias tiene un conjunto de personas que le colaboran en su función cómo administrar eso algo que quita tiempo también en la función jurisdiccional si quiere entregar a órganos especializados algo de eso también ya hay experiencia porque se adelantó la reforma procesal penal entonces en vez de estar discutiendo esto estamos centrados en una en una en una polémica en la cual nadie está cómodo digamos porque uno no es cómodo y no nos puede frenar no nos puede frenar estamos prestando para el juego de la ultraderecha en un juego corto y claro es complejo este escenario pero bueno quisiera solo como lo dije lo dije antes hacer un punto no hay democracia sin independencia judicial independencia judicial es algo muy valioso en Chile con todos los problemas que tiene nuestro poder judicial en general socialmente obviamente hay casos hay problemas y generalmente aceptamos una decisión judicial como una decisión razonable relativamente ajustada a derecho porque entendemos que nuestros jueces son en un sentido relevante independiente algo de eso hay que mantenerlo y hacer los cambios que haya que hacer pero explícanos un poco más eso Flavio porque es muy interesante ¿por qué es tan importante la independencia judicial? por supuesto para un abogado o abogada es obvio pero para nosotros que estamos fuera de la oficia explícanos ¿cuál es la importancia democrática fundamental de la independencia judicial? ¿y por qué genera tanto resquemor eso por ejemplo de la elección de jueces si igual lo tienen en California? claro mira a ver yo creo que explicarlo a dos niveles a ver en toda sociedad hay conflictos por ejemplo nosotros celebramos un contrato yo digo que tú lo incumpliste y tú me dices no yo sí lo cumplí tú tienes una postura que es completamente opuesta a la mía para resolver ese conflicto y que exista paz social es necesario que haya un tercero independiente e imparcial que dé una decisión al conflicto que los dos más allá de que obviamente quien pierda siempre va a tener una posición digamos crítica quizás de porque perdió pero que los dos aceptemos como una decisión relativamente justa y para que esa decisión sea relativamente justa nosotros la entendamos como justa necesarias ciertas condiciones que sea uno independiente es decir que su decisión no esté condicionada a si yo soy de un sector político o no a si yo pertenezco a cierta etnia o no etcétera que sea independiente de la intromisión de poderes políticos la independencia judicial segundo que sea imparcial es decir quien vaya a decidir no tome partido ni por una parte ni por la otra y por eso lo entendemos aceptable bueno luego hiciste un conjunto de garantías de que para que esto se concrete debe seguir ciertas reglas cierto procedimiento eso uno lo segundo es el mismo rol que tiene en un conflicto entre nosotros lo tiene un juez respecto a un conflicto y por eso es tan importante evitar la intromisión del poder político con el Estado por ejemplo el día de mañana se quiere construir supongamos una carretera sobre tu casa y a tu juicio esa decisión es ilegal queremos que si es que vamos a un juez no va a adoptar la posición favorable al gobierno favorable al poder político porque lo controla el poder político sino que queremos que también sea independiente en parte de los jueces también controlan el poder político entonces por eso que es tan importante que haya independencia y eso hay que resguardarlo en todos los regímenes autoritarios una de las primeras garantías que se pierde es esa en Europa para no ocupar otro ejemplo en Europa hay una gran polémica hoy que ha significado diversas condenas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Polonia ¿por qué contra Polonia? porque el régimen de extrema derecha de Polonia ha intentado mediante distintas reformas intervenir el poder judicial y acabar con su independencia porque tiene una opinión digamos política distinta de ella y los quieren controlar por eso es importante la independencia judicial sin ella no hay ni Estado de Derecho ni democracia el proceso constituyente nosotros lo iniciamos para mejorar nuestra democracia para claro esto no quiero decir que el sistema judicial sea perfecto lo acabamos de decir tiene problemas hartos problemas y la ciudadanía también es crítica del rol del poder judicial del rol de los jueces de cierta forma por no ser independientes de cierta forma por no ser tan independientes también claro bueno lo hemos visto por ejemplo en el sistema penal eso está documentado seis secos de clase importante o sea alguien que tiene dinero para pagar un buen abogado tiene mayores probabilidades de salir impune que alguien que no lo tiene es verdad las mismas jóvenes de la revuelta social que llevan ahora cuántos dos años en prisión preventiva eso es inaceptable es inaceptable totalmente de acuerdo contigo inaceptable inaceptable y hay que aclarar la posición respecto al tema este de la independencia de la justicia que yo suscribo también ahora bien en lo que resta de esta semana me gustaría que hacer un resumen porque ya nos va pidiendo el tiempo lo que va a ser el trabajo esta semana bueno lo más importante creo de estos últimos días es que se acaba el plazo para apoyar iniciativas populares de normas constitucional es verdad todo aquello que no lo han apoyado tienen todavía estos días para poder hacerlo de hecho es importante destacar que hay cerca de leía ayer cerca de ya vamos acercándonos a las 700.000 personas que han apoyado distintas iniciativas populares desde ese punto de vista yo creo que es bastante exitoso una gran participación ciudadana en la discusión de contenido de la nueva constitución eso lo primero y lo segundo creo que también ojalá tengamos tiempo de conversarlo más adelante que fue precisamente la primera norma que se aprobó en general porque ahora hay que hacer la revisión en particular y su redacción específica la primera norma que se aprobó fue la norma de estado regional y ahí en esa comisión que es la segunda se están discutiendo hartas cosas y a mí me parece importante poner ojo ahí porque creo que la descentralización en los términos que se está planteando es una de las oportunidades más importantes que tenemos de profundizar nuestra democracia de que como para ocupar la jerga los territorios se empoderen pasa por la descentralización y se están haciendo propuestas bien interesantes ahí de abandonar algo que ha sido bien histórico en Chile tiene un peso de la tradición inmenso en marcado centralismo chileno donde el poder está muy fuertemente concentrado en Santiago y es necesario que este se descentralice así que deje de estar solo en el centro sino que también en las comunidades territoriales locales de nuestro país es verdad bueno Flavio el observatorio constituyente como cada semana te leo algunos comentarios Gloria Galvez y cómo se concreta esto de la imparcialidad si hoy no existe existirá mañana si las personas siguen siendo las mismas se pregunta Gloria claro la verdad es que hay mucha inquietud al respecto por un tema que le interesa mucho a la gente Flavio muchas gracias nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana que estén muy bien exactamente